Juan Carlos, ¿está o no está? ¿Está? Vale. Vamos a guardar un minuto de silencia por las víctimas de violencia de género, por Alicia, por Mari Carmen, por Mari Cruz, por su hija Isabel asesinada junto a ella, por todas las mujeres víctimas de violencia de género. Por todas ellas vamos a guardar este minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. Primer punto del orden del día, señora secretaria. El primer punto del orden del día es aprobación del acta de la última sesión. ¿Alguna observación o modificación que alguno de los miembros del pleno haya observado en la gradación del acta? Necesito ver a todos los corporativos para aprobar el acta. ¿Se aprueba por unanimidad? Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria, punto número 2. El punto número 2 es dación de cuenta de decreto de la Alcaldía-Presidencia. Hay un decreto de la Alcaldía-Presidencia que aboca desde el día 1 de marzo hasta nuevo aviso las competencias otorgadas a don Álvaro Pola Gutiérrez, concejal, delegado de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil, desde el día 1 de marzo hasta nuevo aviso, y delegar durante dicho periodo las funciones atribuibles a don Álvaro Pola en don Vicente Canuria Atienza, concejal delegado de Régimen Interior, Movilidad y Deportes. Muy bien. Siguiente punto, punto número 3. El punto número 3 es proyecto de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León en relación con la orden FOM de 4 de octubre de 2005 de la Consejería de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, en la parcela situada en el número 2 de la calle Gili Carrasco de Negación. Este proyecto de modificación puntual ha sido dictaminado por la Comisión Municipal Informativa de Desarrollo Urbano en reunión extraordinaria celebrada el 23 de marzo de 2021. La propuesta que se trae al Pleno es la siguiente. Desestimar la petición formulada por don Francisco Javier García en representación de la Comunidad de Propietarios del edificio número 17 de la avenida de Ordoño II en el escrito de alegaciones presentado el día 13 de enero de 2020 referente a la declaración de nulidad de pleno derecho de la orden de 4 de octubre de 2005 de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, puesto que dicha resolución no ha emanado de este ayuntamiento, por lo que carece de competencia para iniciar un procedimiento de revisión de dicha disposición. En segundo lugar, denegar la aprobación definitiva del proyecto de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de León en relación con la citada orden de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León en la parcela situada en el número 2 de la calle Gili Carrasco, redactada por los arquitectos don Cecilio Javier Vallejo Fernández, don Miguel Mariñas Armesto y don Germán Población Fernández, comprensivo de las determinaciones completas de ordenación detallada para el terreno afectado por la citada orden, tal como se determina en el informe remitido a este ayuntamiento por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, la orden citada, de cuya ordenación parte el citado proyecto de modificación del Plan General no fue publicado y, por tanto, carece de vigencia. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Si no hay ninguna intervención, pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. El punto 4 es el expediente de modificación de créditos número 11 de 2021 en el Presupuesto General del Ayuntamiento de León del ejercicio 2021 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Adopción de acuerdo. Este expediente ha sido dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda y Regimen Interior el 22 de marzo de 2021. Recoge iniciativas de la propia Concejalía de Hacienda, así como de la Concejalía de Cultura. Su importe asciende a la cantidad de 569.437,05. Se financia con cargo al remanente de tesorería para gastos generales y con cargo a bajas de créditos. Esta modificación de créditos también modifica la base 40 de las de ejecución del Presupuesto General del ejercicio 2021. La propuesta es aprobar inicialmente el expediente de modificación, someterlo a información pública de acuerdo con la legislación en materia de haciendas locales. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Si no hay ninguna intervención, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta del expediente de modificación de créditos? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. El punto número 5 es el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1 del 2021 en el Presupuesto General del Ayuntamiento de León del ejercicio 2021. Adoción de acuerdo. Este expediente ha sido dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda y Regimen Interior del 22 de marzo de 2021. Constituye el cauce previsto por la norma para aplicar gastos de ejercicios anteriores al presupuesto del ejercicio corriente y asciende a la cantidad de 544.878,01 euros. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Sí, señor… Sí. Tiene la palabra el señor Alonso Sutil. Muchas gracias, señor alcalde. Una vez más, traemos un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos que, como sabemos todos, es el procedimiento que la ley habilita para poder excepcionar el principio de anualidad presupuestaria y, en virtud del cual, aplicar al presupuesto del ejercicio actual gastos realizados en el ejercicio anterior. La cuantía, como acaba de decir y comentar y exponer la señora secretaria, asciende a 544.878,01 euros, de los que una pequeña parte, por importe de 154.984, a consideración o entendiendo el servicio de intervención que no se ha seguido la tramitación preceptiva en cuanto a la ausencia de expediente de contratación, procede a su reparo y, por lo que, propone al pleno aprobar el expediente y, asimismo, levantar la suspensión del mismo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso Sutil. Tiene la palabra el señor Merino. Con la venida del señor alcalde, si bien el reconocimiento extrajudicial de crédito, conocido como REC, como bien ha dicho nuestro concejal de Hacienda, es un mecanismo necesario para el buen funcionamiento de nuestro ayuntamiento, que viene a dar respuesta al desfase temporal que se produce entre la realización del presupuesto y su ejecución, haciendo frente a esos rastros que se producen a finales del ejercicio y cuyas facturas no llegan hasta el siguiente… Un poquito, ¿puedes elevar, señor Merino, puede elevar un poquito la voz que se escucha abajo? Perfectamente. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí, sí, mejor. Ahora, vale. Bien, pues, como decía, si bien ese reconocimiento, conocido como REC, es un mecanismo necesario, no podemos dejar sin remarcar que este expediente se presenta con un reparo del interventor por facturas que se han saltado al procedimiento formal por un importe de 154.984,62 euros. Aún así, votaremos a favor por responsabilidad. No queremos ser un obstáculo para tramitar estos restos. Pero también por responsabilidad reiteramos una vez más que es un procedimiento excepcional y nos gustaría que se utilizase correctamente y lo menos posible para que no se convierta la excepcionalidad en normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Merino. Procuraremos, desde luego, casi sea, que estas cuestiones sean excepcionales y se repitan o deberían repetirse lo menos posible. Muchas gracias. Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor de la propuesta? Gracias. Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número 6. Ya. Sí, sí. Solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal de actividades hoteleras para el ejercicio de 2021, al objeto de beneficiarse de la bonificación establecida en la disposición transitoria segunda de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes y Muebles. Este expediente ha sido dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior del día 22 de marzo de 2021. La propuesta es declarar de especial interés o utilidad municipal por razones de mantenimiento del empleo que genera la actividad económica hotelera desarrollada en los inmuebles que a continuación se relacionan y, en consecuencia, estimar respecto de los mismos las solicitudes de bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes y Muebles, regulada en la disposición transitoria de la ordenanza, en los términos que en la misma se configuran dicho beneficio fiscal. Se relacionan los hoteles que han sido beneficiados y se desestima una solicitud presentada por las razones establecidas en el expediente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Abriendo la palabra el señor Pastrana. Señor Alonso Sutil. Nadie más. Tiene la palabra el señor Alonso Sutil. Gracias, señor alcalde. Brevemente, traemos la propuesta al Pleno de declaración de especial utilidad e interés municipal de actividades al amparo de la modificación de la ordenanza reguladora del IBI, que contempla la bonificación de las cuotas íntegras del IBI en el 50% para aquellas actividades que se desarrollen en inmuebles y que estén destinadas a actividades hoteleras. Los requisitos se contemplan en la misma, en la citada disposición transitoria segunda. Se establece un periodo de presentación de solicitudes que finalizó el pasado 28 de febrero. En el citado periodo de presentación de solicitudes se registran 19 solicitudes, de las que 18 se informan favorablemente por servicios jurídicos y una en sentido contrario, puesto que la actividad catastral del citado inmueble no se refiere o no está afectada a la actividad hotelera. En el resto de cuestiones, poco más que decir, la cuantía de la bonificación asciende a 216.000 euros. Por lo tanto, la propuesta en concreto que se le va al Pleno es la declaración específica para estas actividades, para estos inmuebles donde se desarrollan estas actividades hoteleras, de especial interés o utilidad municipal, por razón de mantenimiento de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso Sutil. Tiene la palabra el señor Pastrana. Con la venida, señor Alcalde, y muy buenos días a todos y a todas. Por principios políticos, por convicción y por coherencia con lo votado por este concejal en las comisiones informativas y plenos anteriores sobre el asunto que nos ocupa, y aun comprendiendo la grave situación económica del sector hotelero y empatizando sinceramente con ello, se ve de nuevo en la necesidad de justificar su voto contrario a declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad hotelera para el presente ejercicio 2021. Si bien las razones del voto en contra ya fueron suficientemente expuestas al concejal en plenos anteriores, bueno, se va a recordar las principales, como que el fin del ayuntamiento es atender el interés general de los vecinos y privilegiar algún sector concreto supone generar un agravio respecto al resto de sectores y al común de vecinos de León. O que se cree falaz argumentar que el empleo y la actividad económica se generan apoyando la oferta, cuando lo veraz es que exista una demanda previa de bienes y servicios que sostengan esa oferta y que los vecinos dispongan de renta suficiente para adquirirlos. La bonificación pretendida quizás alivie en alguna medida la economía de los hoteles beneficiarios, pero por desgracia difícilmente podrá salvar un solo empleo. Aunque sea legal, se cree injusto bonificar el IBI al sector hotelero cuando no se hace lo mismo con otros sectores también afectados, como el pequeño comercio, los autónomos, el sector cultural, hablamos de grupos musicales, compañías de teatro, academias, el sector recreativo y de ocio, como las agencias de viaje, gimnasios, empresas de animación y tiempo libre, los feriantes, las empresas de autobuses, el sector del taxi. Incluso los propios vecinos y sus familias que han visto mermados sus ingresos por perder su empleo o por fallecer algún miembro de la unidad familiar debido a la COVID cuyos ingresos, bien como pensionistas, bien como asalariados, contribuían al sostenimiento de la familia nuclear o extensa. Viendo la evolución actual de la pandemia en Italia, en Francia, en Alemania, donde la situación pandémica es similar, incluso peor, a la vivida durante la primera ola. Viendo también el retraso en los planes de vacunación previstos, es más que probable que los efectos sanitarios, económicos y sociales debido al coronavirus se prolonguen hasta incluso bien entrado el 2022. Es muy probable también que, mientras los sectores farmacéuticos, tecnológicos, de venta online, de provisión de diverso material de prevención y protección contra la COVID, seguirán generando beneficios mil millonarios de los que no se conoce que se done ni un euro a la Administración, muchos ciudadanos, familias y sectores económicos no esenciales seguirán precisando de ayudas públicas para subsistir. Esto último es lo más seguro que ocurra en nuestro municipio hasta, como he dicho, bien entrado el 2022. Siendo esto así, es más que probable que bonificaciones y otras ayudas económicas con cargo al Ayuntamiento, como la que se propone en este punto del orden del día, se repitan en el futuro y, con ello, se repitan también los agravios respecto a los sectores económicos y con vecinos que no reciben ayudas aún necesitándolas. Ante esta situación extraordinaria, sería conveniente arbitrar medidas también extraordinarias. Por ello, este concejal plantea seguidamente una propuesta también extraordinaria, que, si bien su puesta en práctica puede ser vista como una quimera, lo cierto, lo cierto es que solo depende de la simple y llana voluntad política, una voluntad de alta política, de gran calidad democrática. Puesto que el dinero municipal es de todos, de elevado valor democrático, resultaría que la parte del presupuesto municipal que se pueda liberar para ayudas a sectores y con vecinos afectados por la COVID fuera sometido a consulta de los propios vecinos. La propuesta de la que hablo es, sumariamente, la que expongo. Primero, establecer tres bloques de gasto según esas materias especialmente sensibles para la ciudadanía, que son, primer bloque, mantenimiento y equipamiento básico de los barrios y las pedanías. Segundo bloque, actuaciones COVID de prevención y promoción de la salud en el municipio. Tercer bloque, el apoyo económico a los sectores empresariales directa o especialmente afectados por la crisis. En segundo lugar, crear el fondo municipal COVID, que se nutriría exclusivamente de aquellos créditos susceptibles de destinarse a ayudas COVID. Puede abrirse incluso a donaciones de personas físicas e incluso jurídicas. Seguidamente, realizar una consulta vecinal dirigida a las personas empadronadas en el municipio de 18 o más años, consulta en la que cada votante dará su apoyo a uno de los tres bloques de gasto del fondo municipal COVID, de forma que a cada uno de esos bloques se le asigne el porcentaje de dicho fondo que se corresponda con el porcentaje de votos que reciba en la consulta. No obstante, a cada bloque se le garantizaría al menos entre un 15 o un 20 por ciento del total del fondo municipal COVID. Después, constituir la comisión de ayudas COVID, integrada por al menos una persona representante de los grupos políticos municipales, asistida, en su caso, por la secretaria y el interventor municipal o personas en quien deleguen. La función exclusiva de esta comisión sería gestionar en las tres partidas del fondo municipal COVID. Sus acuerdos se habrían de adoptar necesariamente por unanimidad o consenso. gestionadas las ayudas extraordinarias COVID de esta manera, legitimadas previamente por la ciudadanía y superando así cualquier tipo de agravio entre sectores de actividad y vecinos, este concejal votaría gustoso, en sentido favorable, toda ayuda del fondo municipal COVID que con seguridad se habrá de plantear hasta bien entrado ese 2022. En caso contrario, este concejal seguirá votando en conciencia, acorde con su promesa de investidura de defender el interés general de los convecinos por encima de cualquier otro interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pastrana. Antes de proceder a la votación de este punto, quiero que conste en acta que el concejal, don Pedro Llamas, se ha ausentado tanto del debate como de la votación como consecuencia de tener un conflicto de intereses sobre la aprobación de este punto tal como refleja el propio reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales. Así que pasaremos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, se aprueba la propuesta con 24 votos a favor 24 votos a favor y un voto en contra. ¿No? Porque no está pola. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 7, señora secretaria. El punto número 7 es segunda relación de memorias valoradas relativas al apartado denominado mantenimiento correctivo ejercicio 2021 del contrato relativo al servicio de mantenimiento, conservación y reparación de los espacios públicos municipales del municipio de León, zona 1. Ha sido dictaminado en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior del 22 de marzo y se propone aprobar las memorias valoradas relativas al apartado del contrato denominado mantenimiento correctivo que supone el 10% de la suma de las bases imputables actualizadas correspondientes al canon anual de conservación de espacios verdes y al canon de limpieza y cuyo objetivo es la ejecución por la adjudicataria de los trabajos correctivos, labores y arreglos de obra de jardinería en función de las peticiones del servicio de jardines a lo largo de la ejecución del contrato. Dichas labores, así como el protocolo para su aprobación, se determinan en la cláusula 5 del pliego técnico rector de la convocatoria. El crédito disponible para la presente contratación asciende en el momento actual a la cantidad de 226.851,79 euros y va incluido. Las memorias se relacionan en el dictamen y ascienden a un total de 44.302,21 euros. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Sin intervenciones, procedemos a la votación del mismo. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 8. Punto número 8. El expediente de desafectación del servicio público del derecho real de servidumbre de acueducto constituido en favor de este ayuntamiento sobre las actuales parcelas de titularidad del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo, catalogadas como zonas de infraestructura identificadas como dos zonas con la categoría Z12 y Z13 que atraviesan el polígono industrial de Villadangos, además de sobre una zona verde 5 y viales del polígono. Acuerdo de inicio. Ha sido dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de 22 de marzo. Y el acuerdo es iniciar expediente de alteración de la calificación jurídica y desafectación del servicio público, cambiando su calificación de derecho de dominio público a patrimonial, del derecho real de servidumbre de acueducto o de paso de tubería subterránea constituido en favor de este ayuntamiento sobre las actuales parcelas de titularidad del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo, catalogadas como zonas de infraestructura identificadas como dos zonas con la categoría Z12 y Z13 que atraviesan el polígono industrial de Villadangos, además de sobre una zona verde, que es la número 5 y viales del polígono. Someter el presente expediente de alteración de la calificación jurídica o desafectación de servicio público a información pública durante un mes, mediante su publicación en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de dictos municipal, para formular alegaciones. Muy bien. Muchas gracias, señora secretaria. En el mismo sentido del punto anterior, en este punto se ha ausentado del debate y también de la votación, el concejal, don José Manuel Frade, también por cuestiones de incompatibilidad. Así que abrimos un turno de intervenciones. ¿Alguna intervención? Pues, si no hay intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de este expediente de desafección? Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. El punto número 9 es la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo. Marzo 2021 del Ayuntamiento de León, adopción de acuerdo. Ha sido dictaminado en la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interior del día 22. Es una modificación relativa al puesto de administrativo Grupo C1, escala AG, complemento de destino 18, específico 46. Simplemente es la creación de ese puesto. ¿Alguna intervención sobre este punto? Pasamos a la votación del mismo. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 10. El punto número 10 es la propuesta de actualización del valor de las noches abonado a los integrantes de la escala de la escala de Administración especial subescala de servicios especiales clase policía local, dictaminado también en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior del día 22 de marzo. La propuesta es actualizar desde el día 1 de marzo de 2021 el importe del valor de las noches abonado a los empleados públicos municipales integrantes de la policía local que prestan dicho servicio nocturno fijado mediante acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2001 y actualizado posteriormente en función de lo dispuesto en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado en los siguientes términos. Importe actualmente vigente 22,02 noche. Importe actualizado 31,67 euros noche. solicitar a la jefatura del cuerpo de la policía local la evacuación de las actuaciones materiales oportunas en orden a la minoración de las horas que, a mes vencido, remite dicho cuerpo. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Procedemos a la votación del mismo. ¿Votos a favor de la propuesta de actualización del valor de las noches para el cuerpo de la policía local? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El punto número 11 es la moción que presenta el Grupo Municipal Unión del Pueblo Leonés en apoyo al colectivo de enfermeros y enfermeras en sus reivindicaciones profesionales ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Muy bien. Tiene como proponente, si les parece, seguimos la dinámica del plan anterior, si les parece, seguiré. Nosotros hacemos otra, pero creo que es una dinámica que es más simplificada. Tiene la palabra el proponente, el señor López Andino. Con la venera del señor alcalde. Durante los peores meses de la pandemia hemos visto como… Perdón, perdón, señor López Andino. Lo que habíamos acordado era, en primer lugar, leer los acuerdos y luego ya hacemos un… Tenemos que decir, en cuanto a los acuerdos, que en relación y teniendo en cuenta el acuerdo, valga la redundancia, que ha obtenido el colectivo de enfermeros y enfermeras con la Junta de Castilla y León, concretamente el sindicato SASE, en cuanto a un aumento de la retribución de este colectivo, si bien no cumple la expectativa de los mismos en cuanto a la debida equiparación con el resto de comunidades autónomas, retiramos a su petición, precisamente retiramos el punto A de la petición efectuada. Quedando, por tanto, la instancia a este pleno, apoyar al colectivo de enfermeros y enfermeras en sus reivindicaciones profesionales, instando a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Quedaría el punto B, como A, la retribución digna y adecuada de las horas nocturnas de ese colectivo. Punto C, como punto B, coordinar con los sindicatos un plan de tasa de reposición de enfermeras y enfermeros que palíe las jubilaciones y eleve la ratio de estos profesionales por cada mil habitantes hasta su equiparación con los países más desarrollados de Europa. Y el punto D, que sería el C, abordar la creación del puesto de enfermera escolar para los centros escolares de toda la comunidad. Muchas gracias, señor Sendino. A propuesta del proponente se retira el punto A, por lo tanto, tanto el debate como la votación de esta moción o de esta propuesta se realizará sobre los tres puntos que ha expuesto el proponente. ¿De acuerdo? Abrimos un turno de palabra. Pues tiene la palabra el señor López Andino. Con la venida del señor alcalde, como decía hace un momento, hemos retirado el primer punto de la moción presentada a instancias, precisamente, del sindicato mayoritario de enfermería SACSE, que llegó a un acuerdo con la Junta de Castilla y León, que, si bien no cubre las expectativas de este sindicato en cuanto a la debida equiparación de sus retribuciones, teniendo en cuenta las retribuciones que perciben en otras comunidades autónomas, en aras, precisamente, a ese acuerdo firmado se retira este primer punto. Como decía también al inicio, durante los peores momentos de la pandemia, los leoneses y, en definitiva, en toda España tuvimos todos un gesto de agradecimiento que se producía absolutamente todos los días a las ocho horas, indefectiblemente, de aplauso, precisamente, a todo el colectivo sanitario que estaba atendiendo en la peor situación vivida en este país. Iba a decir que por siglos, pero tampoco podemos aludir a la historia, porque la historia nos lleva a otras situaciones también lamentables vividas por la humanidad. Pero, desde luego, en este siglo XXI podemos decir que es una situación absolutamente lamentable y que, precisamente, este colectivo ha sido el que ha sabido sacar a la población de la situación padecida. Pues bien, esto y este reconocimiento de la sociedad no se ha visto plasmado en absoluto por la debida retribución al colectivo de enfermería, lo que ha provocado que incluso este colectivo anunciase una huelga a partir del día 22 de marzo. Huelga que se desactivó por ese acuerdo con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que, insisto, no cubre las expectativas económicas de retribuciones, pero que sí se llegó, como decimos, a ese acuerdo para evitar una situación de huelga en estos momentos en los cuales seguimos en una situación crítica con el COVID. Pues bien, a pesar de este acuerdo, existen otros acuerdos en cuanto a retribuciones de este colectivo que no han sido atendidas por la Junta de Castilla y León. No vamos a eludir a otras cuestiones en las que la Junta de Castilla y León ha dejado al colectivo sanitario totalmente desamparado, como fue la falta de las EPIs en el peor momento del estado de alarma, como ha sido en la ciudad de León y en el Hospital de León, en donde se nos siguen prometiendo escamas de UCI y seguimos sin que las mismas se construyan. Pero desde luego en lo que afecta a este colectivo de enfermeras y enfermeros es absolutamente vergonzoso que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León siga pagando tres euros la hora en el turno nocturro trabajando en especializado. Tres euros la hora, tenemos que repetirlo. Y al mismo tiempo que la tasa de reposición de enfermeros y enfermeras que palíe las jubilaciones y las bajas, desde luego tampoco se vea atendida por parte de la Consejería de Sanidad. Como dato, en los próximos seis o siete años se jubilará el 40% de la plantilla de enfermeros y enfermeras. Y si esta situación no se palía con la debida reposición, existe el riesgo de un detrimento claro en la calidad de la asistencia sanitaria en los hospitales de la comunidad. Por otra parte, creemos que precisamente la Consejería de Sanidad debe de reunirse con los sindicatos para abordar esta situación de falta de reposición. Y al mismo tiempo, este colectivo sanitario lleva durante mucho tiempo pidiendo a la Consejería de Sanidad que aborde lo que ya existe en otras comunidades autónomas, que es la creación del puesto de enfermera escolar, que serviría para atender precisamente en los centros escolares municipales para velar por el interés de los menores. No es preciso que existiese un puesto de enfermera escolar por cara al centro escolar, pero sí en cada dos o tres centros escolares debería existir esta figura que sirva para la atención precisamente de los menores. Hasta la fecha, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se ha negado a la creación de este puesto de enfermeras. Por todo ello, instamos a este pleno a la aprobación de esta moción, instando a la Junta de Castilla y León en el sentido interesado en el texto y de la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Sendino. Antes de continuar, quiero pedir disculpas porque no había visto que la señora Lafuente y el señor Salguero habían pedido la palabra y en el turno de palabra debería haber ido por orden primero el señor Salguero, después la señora Lafuente y después el señor Sendino. A veces pasa porque o hay un pequeño retardo o porque a veces es realmente complicado entre todas las imágenes detectar que se levanta la mano. Incluso a veces la levantáis y no se aprecia casi, porque el ángulo de la cámara que tenéis no lo muestra claramente. Así que, si os parece, para evitar este error que he cometido en los sucesivos puntos de emociones, hacerlo verbalmente. Lo hacéis verbalmente, que pedís la palabra y lo anotamos porque es una cuestión de que no lo he podido ver e incluso a veces, como consecuencia del pequeño retardo, también me lo dificulta. ¿De acuerdo? Así que os pido disculpas y tiene la palabra el señor Salguero. Gracias, señor alcalde. Lo primero, antes de entrar en esta materia, significar que el retardo con el que se sigue recibiendo la imagen es extraordinario. Hay ocasiones en que se ve la votación de un punto cuando se está acabando el siguiente. Pero bueno, de vez en cuando también se corta la imagen, pero bueno, no sé, a ver si se puede solucionar. Yendo a la cuestión de esta moción, significar de antemano nuestro sentido de voto afirmativo a cualquier reivindicación, a cualquier reconocimiento que hacia el colectivo de enfermería se inste desde este ayuntamiento máxime, cuando este grupo popular ha tenido, tiene y tendrá unas relaciones extraordinarias con este colectivo a través de los sindicatos que los representan, que bueno, tiene su manifestación en ese reconocimiento en la ciudad de León, en esa rotonda, con esa escultura que representa al colectivo que nos ocupa. Pero, dicho esto, la verdad es que no se entiende muy bien a día de hoy el sentido de esta moción, más que en el supuesto de que, aprovechando y nunca mejor dicho que el pisuerga pasa por Valladolid, sea denostar a la Administración autonómica a la que nos estamos acostumbrando a que tiene absolutamente la culpa de todo. Lo ha dicho el señor Sendino, yo creo que se debería haber retirado la totalidad de la moción. Pero bueno, este acuerdo, el día 18 de marzo, se ha llegado a un acuerdo entre la Consejería de Sanidad en persona, la propia Consejera de Sanidad, con la secretaria general del sindicato SATSE, de Castilla y León, en el que se refleja un acuerdo de ajuste de las retribuciones del colectivo a las propias de la categoría profesional que representan y con respecto a la media retributiva del Sistema Nacional de Salud. Se ha firmado un acuerdo que va a ser objeto de desarrollo, que va a ser objeto de negociación y en el que la Consejería de Sanidad entiende que es consciente de la necesidad de abordar la mejora retributiva de estos profesionales, hasta tal punto que la realidad de la que ya formaban parte las líneas de actuación con las autoridades sanitarias, bueno, pues se le va a dar una solución prácticamente inmediata dentro de las imposibilidades que de tipo administrativo se pueden representar y que encontrarán su pleno efecto el 1 de enero del 2022, partiendo ya de este año en lo que esa equiparación de retribuciones se refiere. Respecto a las otras reivindicaciones con las que estamos absolutamente de acuerdo y apoyamos íntegramente, bueno, vuelvo a repetir que están dentro de ese acuerdo, de esa negociación y que, evidentemente, se irán viendo plasmadas a medida que ese acuerdo vaya tomando su efectividad. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Salguero, tiene la palabra la señora Lafuente. Hola, Benia. Buenos días, muchas gracias. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos vamos a votar igualmente a favor de esta moción, como no podía ser de otra manera, por nuestro apoyo incondicional al sector sanitario, pero, como bien se ha dicho, porque ya se ha llegado a un acuerdo con la Consejería de Sanidad, la cual ha tenido continuas negociaciones y diálogo con el Sindicato de Enfermeros, entendiendo la vital importancia de estos profesionales y tomando dicha actuación, además, de manera excepcional pese a la coyuntura económica que estamos viviendo. Puntualizando los diferentes aspectos de la moción en cuanto a la subida de la retribución, como ya se ha dicho, ya está acordado y, además, por ambas partes, la Consejería se ha comprometido a llevar a cabo la tramitación de estos incrementos retributivos que son sustanciales y que son en el salario bruto de los profesionales y dentro de los cauces legalmente establecidos, mediante la modificación de la correspondiente orden de la Consejería de Sanidad, que tendrá efectos desde el 1 de septiembre de este mismo año. Se aumenta la retribución de toda la enfermería, pero sobre todo de los sectores que estaban, cierto, más bajos en comparación a otras comunidades autónomas, como son la enfermería de atención hospitalaria y de emergencias, que además se están viendo muy perjudicadas en pandemia. Y, por otro lado, en cuanto a la tasa de reposición, todo esto ya estaba en la línea estratégica de la Consejería desde principios de la legislatura. Según los últimos datos del INE, el número de enfermeros por cada 100.000 habitantes, Castilla y León, está ya por encima de la media nacional. Son 707 por cada 100.000, cuando en España son 668. De todas maneras, como se nos ha transmitido en línea con la Consejería de Sanidad, que esto ya se va a hacer, por supuesto estamos de acuerdo en aumentar el ratio de estos trabajadores por habitante, ya que estamos lejos de lo que se aconseja desde la Organización Mundial de la Salud, pues que está su consejo por encima de los 800. Teniendo además en cuenta las características de nuestra comunidad, pues como todos sabemos, de envejecimiento de la población y de la dispersión geográfica. Y para finalizar, pues simplemente queremos, en nombre de nuestro grupo municipal y en el mío propio como profesional sanitaria que soy, pues nuestro apoyo a todos los profesionales sanitarios de la ciudad, no solamente enfermeros, sino también médicos, farmacéuticos, etcétera, pues por la labor que tienen ahora y siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Lafuente. Abrimos un segundo octuro de intervenciones. Yo no sé si les parece, como cometimos el error de empezar inicialmente con el señor Sendino, que sigamos así, o si voy al segundo turno real, que sería por el orden de los grupos. Señor Salguero, ¿ha pedido la palabra para un segundo turno? Sí, sí, la voy a pedir, sí, pero me parece bien que se siga el orden del debate anterior, sí. Bien, pues perfecto. Pues tiene la palabra el señor López-Sandino. Espera un momento, Eduardo. Con la venida del señor alcalde. Mire, señor Salguero, si esta moción se presenta instando a la Junta de Castilla y León es porque la Junta de Castilla y León tiene las competencias de sanidad. No podemos dirigirnos a otro ente. Si afortunadamente tuviéramos la autonomía en la región leonesa, nos dirigiríamos a la Consejería de Sanidad de la región leonesa. Pero no podemos hacerlo. Entonces, tenemos que hacerlo a quien tiene las competencias de sanidad. Y si no hemos retirado esta moción es precisamente porque el propio colectivo de enfermeros y enfermeras nos pidieron que retirásemos el primer punto, pero considera adecuado continuar con el resto de los puntos porque en el acuerdo mantenido con la Consejería de Sanidad, desde luego no se contempla ninguno de los otros puntos en los que se refiere la moción que estamos manteniendo. Por otra parte, señora Lafuente, nos parece muy bien todo esto que habla usted de la línea estratégica de la Consejería desde el comienzo de la legislatura, pero desde luego llevamos ya un tiempo en esta legislatura y no se ve ningún, como se diría antes, hace un tiempo se decía lo de los brotes verdes. Bueno, pues aquí no se ve ningún brote verde en cuanto al aumento de las ratios de la enfermería. Como decimos en la propia moción y se hacen constar los datos, la ratio en Castilla y León es de 4,31 por cada mil habitantes. En España es de 5,3 y en Europa la ratio es de 8,8. Y países como Francia están en el 10,2, Alemania en el 13,3 y Suecia en el 11,1. Es decir, que la ratio de trabajadores en este sector es desde luego en los centros sanitarios de Castilla y León desde luego muy baja en proporción, no ya solamente con España, sino en equiparación a donde debemos detener que es a la equiparación con países desarrollados como Francia, Alemania o Suecia. Luego, por tanto, esta petición que se hace, desde luego sigue teniendo plena vigencia y, por tanto, es la razón por la que en consuno con los sindicatos de enfermería hemos mantenido esta moción en los términos que está establecido en la petición de la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor López Sandino. Tiene la palabra el señor Salguero. Gracias, señor alcalde. Simplemente, señor Sendino, ustedes estarán acostumbrados a las imposiciones, pero entienda lo que significa un acuerdo. Es llegar a un acuerdo, de consuno o sin consuno, pero de llegar a un acuerdo. En definitiva, no nos vamos a enzarzar en esta tontería. Lo que importa es apoyar al colectivo sanitario, en concreto el de enfermería. Y, bueno, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salguero. Señora Lafuente, ¿pidió palabra? No, nada más que añadir. Y te hará nuestro apoyo al sector sanitario. Gracias. Vale. Muchísimas gracias. El proponente, si tiene una breve intervención de cierre de la moción, si desea hacer uso de ella. Breve. Muy brevemente, efectivamente, señor alcalde, porque veo que hay un consenso en cuanto a todos los grupos políticos al apoyo de esta moción. Creemos que el colectivo de enfermería merece el apoyo, no solamente de este pleno, sino el apoyo de todos los loneses, porque es un colectivo fundamental en la sanidad y fundamental para salir de la situación en la que nos encontramos. Y este apoyo, desde luego, por parte de este pleno, tiene que ser un espaldarazo, precisamente, no solamente en apoyo de este colectivo, sino también en sus justas reivindicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Endino. Pasamos a la votación de esta propuesta de moción. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. Perdón, Carmen. El punto número 10 es la moción que presentan los grupos municipales Unión del Pueblo Leones, el Grupo Popular y Ciudadanos, para que se realice a la mayor brevedad posible el retorno del centro médico en León, exigir que los trenes a van, así como los descuentos, contemplen también el tramo Valladolid-León y exigir que se revisen los servicios declarados como obligación de servicio público. Muchísimas gracias, señora secretaria. Como uno de los proponentes de la moción, parece ser que la señora Fernández González tiene la palabra. Con la venida, señora Alcaldi. Buenos días. Quería decir lo mismo que ha dicho el señor Salguero, que hoy en concreto tenemos un retardo tremendo en la vista del salón de pleno. No así en el sonido, que se escucha bien, pero sí que es cierto que hay mucho retardo en la visión del salón de pleno. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, señora Fernández González. Se abre un turno de intervenciones. Palabras. Tengo al señor Tocino. Señora Fernández González. Señora Villarroel. Bueno, pues tiene la palabra el señor Tocino. Buenos días. Con la venida del señor alcalde, no es la primera vez que se trae a este pleno una moción para exigir medidas contra el constante ni el guneo del Gobierno de España, especialmente de Renzo y de Adil, con las infraestructuras en la ciudad de León y en la provincia de León. Hoy, una vez más, aparecen noticias en la prensa con nuevos recortes y, lo que es más importante, ya las manifestaciones y las movilizaciones de los ferroviarios en León contra estos recortes. Entonces, toda esta política supone un nuevo ninguneo que castiga la historia ferroviaria de León y el presente ferroviario de León y el futuro como eje y como nudo ferroviario del noroeste de España. Por ello, el contenido de la moción refleja la necesidad de instar a la Junta de Castilla y León y a Renfe a que aclaren la supresión cautelar del centro médico de León con el objeto de facilitar el retorno de la actividad a las instalaciones, contratar a aquel personal que sea necesario y mejorar las instalaciones en aquello que también fuera necesario por parte de la empresa estatal. Respecto a los servicios Avan, lamentar que haya que traer nuevamente esta exigencia, que ni siquiera ha sido estudiada por parte del Gobierno de España. Un desprecio a los leoneses, que no tienen ni las frecuencias que deberían de tener, unas frecuencias dignas de trenes de alta velocidad, sino que, además, pagan diez veces más que un catalán por hacer el recorrido de Barcelona a Madrid. Mientras un leonés paga cincuenta euros por ir de León a Madrid, un catalán paga cincuenta euros frente a cinco. Mientras otras empresas competirán en los corredores de Barcelona, de Valencia, de Andalucía, en León no va a ser así. León está marginado con una escasa y una raquítica gestión por parte de la empresa estatal Renfe y, lamentablemente, tenemos que traer otra vez a este Pleno a pedir que se amplíe la obligación de servicio público para esta línea entre Valladolid, Valencia y León. Para entendernos lo que es una obligación de servicio público, se resume en las siguientes cuestiones. Más frecuencias de trenes, más trenes, más billetes, más baratos, más empleo y también mejor conectividad tanto con Madrid como con Asturias. No se entiende desde el Grupo Popular por qué los servicios Avant llegan a Valladolid, decenas de trenes llegan a Valladolid y finalizan allí su recorrido, pudiendo continuar hasta León. Reiteraremos cuantas veces sea necesario que este servicio llegue a León. No entendemos por qué se nos está negando dicha prestación, dicho servicio, máxime, cuando es una mejora muy importante tanto para la movilidad como para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tocino. Tiene la palabra la señora Villarroel. Sí, con la venia, señor alcalde. Simplemente dar el apoyo a la moción por parte del Grupo de Ciudadanos y recalcar la importancia de declarar la línea hacia León como servicio público obligatorio. Creemos que declarar este servicio público obligatorio, además de abaratar los costes para los usuarios en los billetes, permite también acogerse a estos usuarios a las bonificaciones o los bonos de viajes muy importantes. Y, sin ninguna duda, es una infraestructura que es clave para cumplir con el objetivo de fijar población y que los leoneses puedan vivir en nuestra ciudad o en nuestra provincia, puedan consumir en nuestra ciudad, utilizar nuestros servicios públicos y, por supuesto, pagar sus impuestos en León, aunque no desarrollen su trabajo en esta provincia. Por todo esto, pues, quiero recalcar la importancia de esta declaración y espero que se consiga que existe el Estado y lo valore de una forma positiva y necesaria para esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villarroel. Señora González Fernández. Con la venida, señora Alcalde. Presentamos esta moción a instancias de Izquierda Unida, ya que venimos observando cómo año tras año la provincia y la ciudad de León están siendo totalmente desmanteladas en todos los ámbitos, poco a poco, pero sin cesar, para seguir centralizando absolutamente todos los servicios de la comunidad en una única provincia. En esta ocasión le ha tocado el turno al Centro Médico de Rente, en León, donde lo único necesario es la contratación de una enfermera o una enfermera y que, por no realizar este contrato, se va a trasladar también a Valladolid, en contra del deseo de los trabajadores, de los sindicatos y de los ciudadanos leoneses en general. El oscurantismo que denuncian los representantes sindicales que a día de hoy desconocen quién ha tomado esa decisión nos hace pensar que la transparencia a veces es más opaca que transparente, por lo que instamos a la Junta de Castilla y León a que ejerza esa obligación de transparencia y entrega el expediente requerido sobre este caso a dichos representantes sindicales. La contratación por parte de Renfe de una enfermera en el Centro Médico de León no puede tener un coste más elevado que el transporte en taxi de entre 300 y 400 trabajadores desde la estación de Valladolid al centro, donde les harán el reconocimiento médico, más la vuelta a León en taxi. Además, desde el desgaste humano que supone realizar un viaje para realizar un reconocimiento médico en ayunas que se puede alargar durante horas. Eso no tiene precio. No es entendible bajo ningún punto de vista, salvo que lo que se pretenda, como expuse anteriormente, sea seguir centralizando absolutamente todos los servicios, incluso los sanitarios, en Valladolid por parte de la operadora pública ferroviaria. Entendemos que los trabajadores de Renfe tienen derecho a que su centro médico siga ubicado en León y que para Renfe debe ser mucho más rentable contratar una enfermera o enfermero en la ciudad que asumir los gastos derivados de la centralización de este servicio en otra provincia, por lo que reclamamos que se realice esa contratación en la ciudad y se dé marcha atrás a esa decisión que en León casi nadie comparte. Las insuficiencias que está teniendo Renfe con la ciudad y la provincia de León no demuestran vocación de servicio público, ya que en esta situación de suspender cautelarmente el centro médico de León se suma en la eliminación de muchas líneas de trenes de nuestra ciudad. Después de perder la conexión nocturna con Barcelona, hoy mismo nos enteramos por la prensa que han eliminado también el tren nocturno que unía la línea Ferrol-Madrid a través de León. Otra línea más que se suma a todas las que se han eliminado en nuestra provincia, amparándose muchas veces en motivos poco creíbles y en explicaciones poco claras. La conclusión es que somos los leoneses los que cada vez estamos más aislados. Intentar a día de hoy desplazarnos en tren a otra provincia puede suponer una auténtica odisea. Incluso dentro de la misma provincia hay ya demasiados problemas. Las líneas de trenes avant, reclamadas en multitud de ocasiones en este mismo pleno que funcionan perfectamente de Madrid a Valladolid con tarifas reducidas, se convierten en una quimera para que continúen ruta hasta León, aunque disponemos de las infraestructuras necesarias para ello. Consideramos que es una obligación de España dotar de servicios públicos a todos los territorios por igual, por lo que entendemos que deberían actualizarlos con la operadora Renfe para que incorporen en León los servicios avant en la línea Valladolid-Palencia-León, con los mismos descuentos establecidos para el tramo Madrid-Valladolid como forma de empezar a eliminar los tremendos desequilibrios territoriales que existen con la provincia de León respecto a otros territorios, incluso dentro de la misma autonomía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora González Fernández. ¿Se abre un segundo turno de intervención, por si alguien quiere hacer uso de él? Pues si no hay segundo turno de intervención y les parece, procedemos a la votación del punto. Sí, señor alcalde. Ah, vale, bien, pues eso, comentad porque no había visto que levantara esa mano. Bueno, pues el señor Tocino y luego…, bueno, señor Tocino, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, quería matizar un poquito a doña Maite Fernández. También queríamos agradecer muchísimo la aportación de Izquierda Unida, que a su vez, lógicamente, copió literalmente la moción que a su vez habíamos presentado nosotros con anterioridad. Así que, de Izquierda Unida pasó a UPL y, a su vez, el origen fue el Partido Popular, que llevamos muchos meses denunciando no solo las cuestiones relativas a los trenes avance, sino también a los recortes en servicios regionales, en los trenes nocturnos, en transporte de mercancías, en problemas con los interventores. Así que, bueno, agradecemos a Izquierda Unida muchísimo su aportación, pero tenemos que decir que el origen de la moción fue nuestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Tocino. Tiene la señora Fernández González para cerrar el turno de intervenciones. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente decirle al señor Tocino que desde nuestro grupo consideramos que es mucho más importante que se nos retornen las frecuencias, las líneas y los trenes que nos están desmantelando uno detrás de otro que el origen de la moción. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo que se necesita es que el servicio se actualice y no tanto de quién parte la moción. Simplemente esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Fernández. Fernández González, perdón, Fernández González. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor de la moción? Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en apoyo a las academias privadas y centros de enseñanza. turno de palabras. Como proponente, tiene la palabra la señora Fernández Pérez. Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. La Asociación Apláense ha dirigido a este ayuntamiento y este alcalde para recabar el apoyo de este pleno a una serie de reivindicaciones que están planteando a la Junta de Castilla y León desde hace meses y que otros ayuntamientos ya apoyan. Y lo que piden ellos, para lo que piden nuestro apoyo es, primero, que desde la Administración autonómica, que está competente en materia educativa y sanitaria, se considere la actividad de las academias y centros de enseñanza como actividad esencial, al igual que la enseñanza arreglada o formal y que otras enseñanzas no formales. Y punto segundo, que el Ayuntamiento de León se adhiera a la queja formulada por la Asociación Castellano y Leonesa a la Academias y Centros de Enseñanza ante el Procurador del Común de Castilla y León, 705 barra 2021, en relación con el reconocimiento como esencial de la actividad de academias y centros privados de enseñanza no arreglada por parte de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora Fernández Pérez. ¿Se ha hecho un turno de intervenciones? ¿Alguna palabra? No veo. Sí, señor. Señor Salguero. Evelia, doña Evelia. Señor Salguero. ¿Alguien más? Pues tiene la palabra la señora Fernández Pérez. Gracias, señora Alcalde. Bien, simplemente explicar que a CLAEM esta asociación está constituida por academias y centros de enseñanza y se puede considerar una actividad complementaria a la educación formal. Eso lo sabemos todos desde hace muchos años porque todos hemos sido usuarios o somos o nuestros hijos. Con su actividad contribuyen a guiar y a orientar hacia el aprendizaje a una gran parte del alumnado de Castilla y León, pues en estos centros se forma para la obtención de titulaciones oficiales, accesos a ciclos formativos de formación profesional, acceso a la universidad, necesidades educativas especiales y para dar apoyo escolar. Son más de 600 centros en toda la comunidad autónoma y dependen de ellos más de 2.300 familias a las que dan trabajo. Solamente en la ciudad de León tenemos unos 70 centros y con la ciudad y el resto de la provincia son unos 170 academias o centros. Y sin embargo, desde la Junta de Castilla y León se les engloba dentro de trabajo, empleo y economía social, sin tener en cuenta que prestan un servicio educativo, un trabajo educativo, lo que hace que desde la Junta se les reclamen medidas similares a cualquier comercio o a cualquier actividad liberal por no tener reconocida la esencialidad, por no ser considerados como trabajo esencial. Debido a todo esto, durante las restricciones, todos estos centros, estas academias, durante las restricciones provocadas por la pandemia han sufrido mucho porque han visto mermado, al estar comparados con comercio, pues han visto mermados su aforo significativamente, en muchos casos muchas han tenido que cerrar porque era ir a dar clases, han tenido que ir a ERTE y viéndose obligados a dejar esa actividad parada que además durante el verano habría sido importante para el alumnado, para estudiantes como apoyo. Y todo esto porque no se les reconoce la esencialidad y la Junta no se les ha de reconocer a pesar de que han tenido alguna reunión, pero nunca se les ha derivado la Consejería de Educación. Así que, por lo tanto, yo lo que pido en pleno, en nombre de esta asociación, es manifestar el total respaldo a CLAEN y dar traslado a la Junta de Castilla y León, que es la competente en materia educativa y sanitaria y que se considere la actividad de las cadenas y de los centros de enseñanza como una actividad esencial, al igual que lo es la enseñanza arreglada, y otras enseñanzas no formales que sí que son consideradas esenciales, como las escuelas de música, centros de idiomas, etc. Así que, por lo tanto, es lo que pido, lo que pedimos en nombre de ellos y el apoyo plenario para que puedan ser escuchados. No solo somos la primera ciudad que lo hacemos, sino que hay otras ciudades de Castilla y León, otros municipios que ya están apoyando este asunto para equipararles a los servicios educativos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Zalande Pérez. Tiene la palabra el señor Salguero. Gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente, después de la intervención de doña Belia, simplemente para manifestar nuestro apoyo explícito a esta declaración como esencial de las academias de enseñanza en el sentido más amplio de la terminología, ya que, evidentemente, constituyen un elemento importante en lo que se refiere a complemento de las enseñanzas regladas, pero también en un protagonismo claro en otro tipo de enseñanzas, como puede ser la preparación de oposiciones o como puede ser la preparación en conjunto con las acciones formativas estatales o autonómicas o incluso a veces locales de cursos de formación profesional, tanto dirigidos a trabajadores como a empresarios. Por ello, creemos que es de justicia esta declaración de esencialidad de este tipo de actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salguero. Si no hay ninguna otra intervención, no hay ninguna otra, ¿verdad? Pues pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor de la moción? Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Señora secretaria. Perdona, perdona. Repite, que no te… Vuelve, vuelve a empezar. Perdón. Lación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno local y decretos de la Alcaldía y de las concejalías delegadas. Siguiente punto, señora secretaria. El punto 15, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta? Voy diciendo a los que voy viendo. Señora Villarroel, señora Bardón, señora Fernández González y señor Valdeón. ¿Y sí? Tengo a la señora Villarroel, a la señora Bardón, a la señora Fernández González y al señor Valdeón. ¿Alguien más? Pues tiene la palabra la señora Villarroel. Hola, venia, señor alcalde. Tengo una batería de nueve preguntas relacionadas con el contrato de alumbrado público. La primera de ellas es ¿en qué fecha se aceptó como realizada la prestación P4, obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía, realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones, con el visto bueno del ayuntamiento? La segunda pregunta es ¿cuál ha sido el número final de luminarias por tipologías sustituidas sin incluir las sustituidas posteriormente en mantenimiento? La tercera es ¿cuál ha sido el número final de cuadros sustituidos por tipologías? La cuarta ¿qué coste final ha tenido la prestación P4 del contrato? No la repito porque la describí en la primera pregunta. La quinta ¿cuál es la potencia propuesta en la oferta del adjudicatario? La sexta ¿cuál es la potencia de la instalación actual? La séptima ¿cuál es el consumo eléctrico anual que se ha obtenido con la nueva instalación? La octava ¿cuál es el porcentualmente cuánto se ha reducido respecto al consumo año a fecha de puesta en marcha del contrato? Y la novena ¿cuál ha sido el valor de la mensualidad abonada por el ayuntamiento sin IVA desde el mes de enero a diciembre del año 2020? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villarroel. Tiene la palabra la señora Bardón. Con la venia del señor alcalde, voy a formular tres ruegos. El primero, a raíz de la reunión mantenida con los docentes de los colegios públicos de nuestra ciudad esta semana, donde parece ser que se les ha llamado la atención por las reclamaciones que efectúan, por considerar que este ayuntamiento no todas son de su competencia, ruego que se sigan escuchando y ejecutando todas aquellas reclamaciones que se correspondan con el mantenimiento, conservación y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación primaria y de infantil, tal como viene dispuesto en la normativa vigente, ya que, sin duda, el objetivo final es el bienestar, atención y seguridad del alumnado, que está por encima de cualquier disputa entre Administraciones. Y lo que debe regir, en todo caso, es el principio de colaboración y cooperación entre Administraciones con el claro objetivo de servir a los ciudadanos. Por otro lado, ruego que no se demoren los trámites administrativos para requerir a los propietarios de los solares abandonados que procedan a su limpieza, mantenimiento y también a su vallado, ya que alguno de ellos, en concreto alguno situado en el barrio de La Lastra, puede suponer un riesgo importante. Y, por último, ruego que se proceda a realizar una limpieza en condiciones, y no solo una limpieza, sino también una desinfección de la calle Campanillas, tal como ya hemos pedido publicar la existencia y acumulación de excrementos de palomas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bardón. Tiene la palabra la señora Fernández González. Con la venia, señora alcalde. Ayer, día 25 de marzo de 2021, se ha puesto en escena por primera y última vez en el Auditorio Ciudad de León la famada obra de teatro El señor Ibrahim y las flores del Corán, de la compañía Leonesa La Submarina, a la que únicamente se podía asistir por invitación. Nos han llegado varias quejas de personas comentándonos que el día 24 a las 9 y 5 de la mañana estaban repartidas las únicas 30 invitaciones que se ofrecieron en taquilla al público. Teniendo en cuenta que el aforo teatral del auditorio es aproximadamente 750 plazas y que, por causas sanitarias, el aforo está reducido a un tercio, entendemos que se deberían de haber puesto a disposición del público aproximadamente 250 invitaciones. La pregunta que realizamos al equipo de Gobierno es ¿cuántas invitaciones reales fueron entregadas al público en la taquilla del auditorio? Si no todas se han entregado en la taquilla, ¿qué se han hecho con las invitaciones restantes? ¿Dónde se han repartido? ¿Quiénes han sido los destinatarios de esas invitaciones? Y en relación con este mismo tema quiero hacer un ruego. Que cuando se realice en el auditorio un evento que sea por invitación, para evitar estos problemas, se informe al público en la página web y en el tablón de anuncios del auditorio cuál va a ser el aforo total del mismo mientras haya restricciones por la crisis sanitaria y el número de invitaciones totales que se van a poner a disposición del público en taquilla o por otros medios. Tengo otra pregunta que se refiere al plan de recuperación, transformación y resiliencia que ha puesto en marcha el Gobierno de España, partiendo de los instrumentos Next Generation EU, por el que nuestro país recibirá hasta 140.000 millones de euros y precisa de proyectos específicos para acceder a esos fondos. En estos planes, que se tratarán en las conferencias de presidentes autonómicos, participarán también las entidades locales, por lo que entendemos que es una oportunidad única para captar fondos para proyectos a realizar en nuestra ciudad. Teniendo en cuenta que la presentación de proyectos termina el 31 de abril en esta primera convocatoria, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué medidas o proyectos está trabajando el equipo de Gobierno para acceder a los fondos mencionados para proyectos en nuestra ciudad? Y en relación a esta pregunta, voy a realizar dos ruegos. Ya que entre todos los múltiples ejes alrededor de los que giran estos fondos, hay muchos que se podrían aplicar a León, ruego valor en un par de ellos que presento ante el equipo de Gobierno. El primero, dotar de energía limpia y sostenible a todos los edificios municipales, lo que conllevaría la colaboración público-privada, también recogida en dichos ejes, el ahorro energético, la transición ecológica y la actualización de las infraestructuras, en las que se podría incluir el soterramiento de, al menos, una parte importante del cableado que afea las calles de nuestra ciudad y que no ayuda a dignificar nuestro municipio. Y la segunda propuesta es que valoren la posibilidad de presentar un proyecto para la culminación del Palacio de Congresos, basado en la energía verde y en el resto de los ejes en los que consideramos que se adecúan dentro de dicho plan de resiliencia para terminar esta infraestructura vital para nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández González. Tiene la palabra el señor Valdeón. Con la venida, señor alcalde. Voy a hacer dos preguntas. La primera se refiere al parking de autocaravanas, que, como sabemos todos, fue aprobado en presupuesto, su construcción, como enmienda presentada por UPL. Queríamos saber el estado de tramitación de este parking de autocaravanas, si se ha iniciado el proyecto y el periodo de ejecución que se prevé en el mismo. Y luego, la segunda pregunta se refiere a bodegas armando. Otra vez estamos con este tema de bodegas armando, que parece que recientemente hemos tenido conocimiento que las techumbres contienen amianto. No sabemos si se va a dar. Y preguntamos al pleno, preguntamos al equipo de Gobierno si hay alguna actuación prevista respecto al derribo o alguna actuación referente a evitar estos problemas de insalubridad que produce este amianto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Valdeón. Antes de dar respuesta a las preguntas del pasado pleno y por una cuestión de un ruego que ha realizado la señora Bardón, que me alude de forma directamente, decirle, en primer lugar, que yo no abronqué absolutamente a ningún director de centro escolar, sino que, todo lo contrario, allí lo que se manifestó claramente es un acuerdo y un consenso tanto de los sectores de los centros como del ayuntamiento de quién es realmente quien está afrontando competencias impropias en la reparación, mantenimiento e inversiones que hay que realizar en los centros educativos. Y lo único que acordamos es el procedimiento, tanto por parte de los directores de los centros como el propio ayuntamiento, para la tramitación de aquellas inversiones, bien sean nuevas inversiones o inversiones de reposición, que tiene obligación competencial y los fondos destinados a ella para solicitarlo a la Junta de Castilla y León. Es muy chocante que, de 62 millones de euros que la Junta de Castilla y León destinó entre el año 2013 y 2020 a los centros educativos infantil y primaria de esta reunión autónoma, a esta ciudad solo llegaran poco más de 600.000. Esa es la única conclusión importante que saco allí. No sabrán cuán área, sino que se llegaron a acuerdos importantes para mejorar en la eficiencia. ¿De acuerdo? No hay turno de palabras, señora Bardón. Pasamos a responder las preguntas del pasado pleno. Tiene la palabra el señor Copete. Sí, buenos días. Con la venia, señor alcalde. Había dos preguntas que había formulado el señor Tocino. La primera, ¿qué medidas ha tomado el ayuntamiento para eliminar el riesgo que presenta el edificio ubicado junto a la muralla en la calle Conde Rebolledo tras denunciar a los vecinos la aparición de gritas en la pared medianera? Visitado el inmueble por el arquitecto municipal, informa que no presenta peligro a corto o medio plazo. No obstante, siguen sin realizarse determinadas actuaciones por la propiedad que han sido requeridas en varias ocasiones. Actuaciones que se volverán a requerir desde el servicio de licencias y fomento de la edificación. Una segunda pregunta del señor Tocino.